el bingo es un dispositivo de seguridad que tiene el banco vnc para que podamos hacer las transacciones bien sea transferencia o pago móvil crear el bingo lo que vamos a hacer bien o bien sea si queremos hacer un pago móvil o hacer una transferencia seleccionamos aquí en este caso la selecciona pago móvil en la opción de emisión y como pueden ver me van a salir estos tres pasos primero la formulación verificación resultado aquí podemos leer el comunicado que sale acá que dice estimado cliente por razones de seguridad para procesar los servicios de transferencias a terceros en cuentas del bnc y en otros bancos así como el servicio de pago de tarjetas de crédito de terceros emitidas por el bnc y por otros bancos nacionales deberá adicionalmente a la clave secreta de identificación personal utilizar el mecanismo de seguridad diseñado por el bnc para validar tales transacciones denominado bingo este mecanismo de seguridad está constituido por un número de control y 100 claves confidenciales administradas por un programa de computación del bnc